Amigos de Telenoticias Portuguesas, bienvenidos al presente avance informativo. A través de las cuentas en redes sociales oficiales de la Corporación Eléctrica Nacional se anunció la aplicación del nuevo programa de administración de cargas o racionamientos eléctricos que están afectando a la población de nuestra entidad llanera, para lo cual se han establecido horarios de cuatro bloques de cuatro horas que pueden ir distribuidos entre las nueve de la mañana y la una de la madrugada. Esta medida además está siendo aplicada en otras entidades vecinas. Para más información regional manténgase conectado con Telenoticias Portuguesa.